Esa determinación, esas ganas y esa entrega es el reflejo del pueblo yucateco. Creo que hoy, como nunca, nos hemos dado cuenta los yucatecos de lo que somos capaces. Acabamos, estamos pasando el año 2020, el año 2021 son los años más difíciles de nuestra historia. No ha habido un año más difícil para ser papá, para ser hijo, para ser estudiante, para ser deportista, para ser maestro, para ser enfermero, para ser doctor, para ser ingeniero, para ser maestro de albañilería, para ser gobernante. ¿Por qué? Porque todos nos hemos enfrentado a cosas que nunca antes habíamos visto y que nunca antes habíamos vivido. Pero hoy, gracias a esa determinación, esa entrega, hoy estamos aquí. Hoy Yucatán está de pie, hoy Yucatán es un estado que se recupera, donde hemos recuperado nuestros empleos, donde nuestra economía crece, donde hoy afortunadamente el tema de la salud se encuentra en el mejor momento de la pandemia, donde tenemos deportistas que ganan medallas, donde tenemos deportistas que son reconocidos, ese es el Yucatán de la determinación, del esfuerzo y ese es el Yucatán que estamos construyendo todos juntos. Ese es el Yucatán que ante las situaciones difíciles se une y trabaja y sale adelante. Y esto lo vemos reflejado todos los días en el deporte, porque en el deporte, como bien lo decía Carlos, no hay nada más importante que el equipo. Y aquí en Yucatán no hay nada más importante que los yucatecos. Y cuando uno está en un equipo, todos sumamos de nuestra parte, algunos meten los goles, otros los paran, otros defienden, algunos dan las brazadas, otros preparan el equipo. En fin, todos en el deporte sabemos que todos los miembros son importantes. Y eso es lo mismo que pasa aquí en Yucatán. Todos con lo que hacemos todos los días, estamos construyendo el Yucatán de hoy y estamos construyendo el Yucatán de mañana. Por muy poco o por mucho que parezca o creamos que estamos haciendo, todos estamos poniendo a nuestra parte para poder salir adelante. Aquí la verdad es que con la entrega nos dejan ustedes muy claro que los yucatecos somos muy buenos cuando nos decidimos a cambiar nuestra realidad para bien, lo hacemos ante cualquier escenario. Por ello, quiero decirles que aquí en Yucatán confiamos en ustedes, que aquí en Yucatán creemos con ustedes, que los vamos a estar apoyando en el máximo de nuestras capacidades. También es importante señalar que han sido momentos muy difíciles en el tema presupuestal estos dos años, pero vamos a seguir poniendo todo de nuestra parte. Y decirles que vamos a seguirles apoyando para que puedan salir adelante, para que puedan seguir ganando medallas, pero sobre todo para que sigan siendo ejemplo para los niños, para los jóvenes de todo Yucatán y por supuesto para que sigan siendo orgullos de todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.